Con la exposición del Estado de la Hacienda Pública, el Congreso inició ayer la discusión presupuestaria. Este miércoles continuó con la exposición de la Directora de Presupuestos del Informe de Finanzas Públicas que acompaña el proyecto del Erario Nacional del próximo año. Para analizar las proyecciones macroeconómicas y fiscales contenidas en los documentos, nos encontramos con el Gerente de Estudios de la Cámara de Comunidad de Santiago, George Lever. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlos? Bien, también. Comencemos con las cifras de este año. La actualización del Ministerio de Hacienda apunta a un 4,5% de PIB para este año y un precio de 3,29. ¿Es realista este escenario que está viendo el Ministerio de Hacienda? Sí, yo diría que es bastante realista ya a estas alturas. La verdad es que en general las proyecciones y las estimaciones de lo que ocurrió hasta la fecha, porque ya hay que pensar que tenemos prácticamente corrido gran parte del año, se han ido alineando. Él mismo va a concentrarle en un último informe de política monetaria, hizo un ajuste a su brecha de crecimiento, eso es consistente con lo que acaba de informar Hacienda, y las cifras son bastante razonables. Yo diría que el consenso está muy cercano a lo que presentó el Ministerio de Hacienda. Ahora, para el próximo año tenemos que la economía se recuperaría levemente hasta un 4,9%, mientras que el cobre estaría en 3,25. Hay algunos que han sostenido que la economía chilena incluso puede acercarse mucho o caer de 4% este año. ¿No es un poco muy optimista el escenario que se está delineando para el 2014? Sí, tal vez para el próximo año hay que cambiar un poco la situación. El consenso está por debajo, yo diría que está en torno al 4,4 o 4,5 hoy día. No se descarta que se acerque incluso al rango del 4, ahí hay que pensar que tenemos una brecha de incertidumbre que tiene que ver con varios factores, entre ellos el mismo precio del cobre. Las expectativas del precio del cobre hoy día están, yo diría, moderadamente pesimistas, tal vez, en términos de que se está generando, aparte de lo que está ocurriendo con la demanda mundial y la situación de China, se está generando, hay consenso de que va a existir un exceso de oferta durante los próximos años, y por lo tanto los operadores están realineando sus expectativas de precios. Para el próximo año los precios del cobre podrían estar en torno a los valores que está esperando Hacienda y de ahí en adelante podrían empezar a bajar. De hecho, el Ministerio de Hacienda ve una leve tendencia bajista hasta llegar a los 3 dólares 17 en el año 2017. Sí, eso es correcto. Yo diría que el consenso internacional va por esa vía. O sea, este es un mercado que se está viendo con un relativo exceso de oferta. Han habido muchos temores respecto de qué profundidad puede ser ese exceso de oferta, pero yo diría que se está alineando hacia un escenario no tan optimista, pero tampoco tan pesimista. Una mantención de precios en torno a los 3 dólares, yo diría que es un buen escenario, pensando en un tiempo de unos 5 años, es un error razonable. ¿Definitivamente ya no tenemos que olvidar de valores del cobre en torno a los 4 dólares la libra? Yo diría que no están en la mente de nadie hoy día. La verdad es que ya parece haber sido un ciclo que tocó su techo hace algunos años. Lo que hemos visto en los años siguientes es que ha habido alguna volatilidad. El dólar ha tenido una resistencia interesante, o sea, se ha mantenido en niveles históricamente altos, de cualquier forma, pero los 4 dólares ya la verdad es que se ven cada vez más lejanos. Es muy difícil de lograr, tendría que haber un aumento de la demanda muy considerable que compense este aumento de oferta que hemos visto en los últimos años. precisamente ha traído, este aumento de oferta ha traído por nuevas inversiones que han tratado de aprovechar estos mejores precios. Y en ese escenario, la estimación de crecimiento para el próximo año, yo diría que en general es bastante similar a la de este año. El consenso de mercado está muy cercano a lo que se está estimando este año, entre 4.3, 4.5. Y en esa línea, volviendo a tu pregunta, el 4.9 podría ser una estimación un poco optimista. La demanda va a continuar creciendo por encima del producto, este y el próximo año. La tan esperada desaceleración del consumo parece que va a tardar. Bueno, está operando la desaceleración del consumo. Lo que pasa es que sigue creciendo muy rápido, o sea, a tasas bastante altas. Llegamos a tener crecimientos muy superiores a los que tenemos hoy día, pero acabamos de ver las cifras de ventas del comercio en agosto y aún está sobre los dos dígitos. Por lo tanto, claro, hay desaceleración, pero que se ha interrumpido en algunos periodos. Ha repuntado el ritmo de crecimiento de las ventas. El segundo trimestre, por ejemplo, es un repunte importante. Se va confirmando ahora julio-agosto que se mantiene ese repunte. Es decir, claro, no tenemos la misma situación de crecimiento hace un par de años atrás, pero el crecimiento es bastante alto y muy, muy superior al resto de los sectores económicos, al promedio de la economía. Eso se va a mantener durante los próximos trimestres, pero es una de las variables que va a ir convergiendo y se va a ir ajustando a este escenario de desaceleración de demanda con aceleración de otras que han estado un poco más contenidas en los últimos años como la misma industria. Volviendo al tema del cobre, tenemos que ello obviamente afecta a los ingresos fiscales. De hecho, se espera para el próximo año una caída de los ingresos por concepto de cobre. ¿Es necesario en este escenario una reforma tributaria, por ejemplo, para elevar la tributación del resto de los contribuyentes? O sea, en la situación actual de la economía, con la estructura de gastos que tiene el sector público, la verdad es que evidentemente no es necesario. O sea, hay que pensar que el año 2009 y de ahí en adelante, el fisco empezó a gastar una cantidad de dinero adicional producto del ajuste económico de ese año. Y el programa para hacerle frente a ese ajuste económico. O sea, tuvimos una recesión. El gobierno implementó un programa de gastos extraordinarios de 4.000 millones de dólares, que hoy en día ya son poco más de 5.000 millones de dólares, y que nunca se desactivaron. Es decir, de ahí en adelante, todos los años el fisco gasta entre 4.000 y 5.000 millones de dólares adicionales. En ese sentido, hay que pensar que, ya que el crecimiento puede ser relativamente bajo, el presupuesto que se está presentando, el nivel de gasto total es bastante grande. Por lo tanto, para hacer frente a ese gasto extraordinario, el fisco no ha caído en grandes desequilibrios. Eso significa que ha sido capaz de generar los ingresos adicionales para solventar el gasto que traía de antes, más estos 5.000 millones de dólares de los que estoy hablando. Por lo tanto, si proyectamos el escenario fiscal y el aparato público que tenemos hoy día hacia el futuro, evidentemente una reforma se requiere. Ahora, si presentamos un nuevo escenario en el cual tenemos un fisco que gasta una cantidad bastante superior para dedicarlo a otros proyectos específicos, como por ejemplo el caso de la educación, que han planteado algunos candidatos, y ese gasto es extraordinario, va por sobre lo que estamos hablando, bueno, evidentemente requieren, para no generar desequilibrios fiscales, se requerirían otras fuentes de ingresos, dependiendo del tamaño que tengan estos gastos extraordinarios. Ahora, tanto este año como el próximo se estaría cumpliendo la meta de lograr un déficit estructural de 1% del PIB. ¿Se pudo haber hecho más? Bueno, la verdad es que siempre se puede hacer más, pero hay que pensar que el crecimiento del gasto, incluso ha habido su ejecución presupuestaria, es decir, el crecimiento del gasto ha sido bastante moderado, ha sido bastante razonable desde el punto de vista de los equilibrios macro, lo que nos hace pensar que haber obtenido un desempeño aún mejor desde el punto de vista de los equilibrios fiscales hubiese requerido un esfuerzo adicional que, la verdad, yo creo que políticamente probablemente no habría pasado en el Congreso, hay que pensar las discusiones que tuvimos los años anteriores desde el punto de vista de que se estaba pidiendo por parte de la oposición fundamentalmente un gasto mayor. Yo creo que se hizo el esfuerzo que era razonable y me parece que estamos en el CNE. Bueno, George, te agradezco que hayas venido a comentar un poco el presupuesto con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y con esta conversación terminamos una nueva agenda económica. Ahora los invito a seguir en la compañía de CNE de Chile.